Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Bueno, sí, ya estamos aquí echando Me estaba diciendo que dejamos a ese muchacho que se proyectara con Así como el gran caruso, decían por ahí Ay, Dios mío, Dios mío Dicen que todo lo natural es mejor Y aquí tengo una invitación Sonado 19, o sea que de aquí en 15 días En Montemaría El doctor Luis Gil va a dar una Dice, taller de diabetes Información y tratamiento natural Él es naturópata, además de médico El clásico, ¿verdad? Pero Ahí va Hoy ¿Se acuerdan de la De la este Tan, tararán, tatataratarara Era Una vez la pusimos más de Teresita Este, la batalla del 5 de mayo Con la Con La tropa La tropa loca Si, la tropa loca se llamaba Aniversario de la batalla de Puebla Santo Silvano y Joviniano Mártires Pero pues ahí, ahí, ahí Dice Teresa Gómez Ariano No, eso es mañana Creo Hoy Sí, mañana Carmen Guini Doña Carmelita Juan Oros Y bueno, pues ahí estamos Y los santitos de hoy Bueno San Aniversario de la batalla de Puebla, ¿no? Sería San Ignacio Zaragoza Ojalá Silvano Joviniano Irineo Peregrino Irene Ángel de Sicilia Y Crescenciana Mártires Niceto Ay, Niceto Niceto Y Hilario Obispos Muy bien, pues Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En la presencia de nuestro Señor Saludamos a Madre Yadmín Papón Beltrán ¿Cómo estás, Madrecita? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios De comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Recuerden desde el interior de la República 01664-689-7390-91 y 92 Desde Estados Unidos 0152-664-689-7390-91 y 92 Saludamos a nuestros hermanos Estamos en Colombia También Holanda, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Y también ahí con nuestra hermana Pili De Denver 722-2956-42 Bueno, bueno, pues ahí tienen para que se comuniquen Tenemos un super mega equipo de telefonistas Son como 80 mil Sí Bueno, cierto Pero sí, se les atiende Y cómo no, con mucho gusto Ponemos esto en la presencia de nuestro Señor Y, bien, madre, pues vamos a decirle A divinísimo baby Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y, como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén, 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 amén Mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Te llamamos los desterrados hijos de Eva A ti inspiramos que me indigando en este baile de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos y después de este destierro Muéstranse a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, 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 amén Papá Dios Tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios De San José, su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordioso benigno las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre de Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Ceno es su amparo contra la maldad y desechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Papá Dios, ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar nuestro camino Nuestro destino final que eres tú Tú eres el principio y el fin Tú, Papá Dios, lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente de todo mi ser Abba, Papá Dios Mi todo Mi todo Tú significas todo para mí, Papá Dios Y, Papá Dios, aprovechando, te pedimos por el Papa Francesco Y le pido a nuestro obispo Ahora, su obispo Protégeles Dales vida Gracia Que les salga bien a todos ya desde aquí en la tierra Y que nos sean entregados en manos de sus enemigos Que estos salen gratis Y hoy pues tenemos esta parte de la persecución Así tiene que ser Y sea para tu gloria Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale, Señor, el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Muy bien, gracias, gracias, chicos Gracias Este, este santito, miren Yo creo que aquí en Tijuana no cabía Porque van contra los juegos de azar La superstición O a lo mejor sí funcionaría, ¿verdad? Sí, posiblemente Ah, porque aquí hasta los párrocos van a A Las Vegas Y bueno No sería aquí negocio para Los padres Digo, para Las gentes Bien, gracias, gracias Te agradezco, Señor En este nuevo día Gracias te tributamos Oh, Dios omnipotente Oh, Dios omnipotente Y Señor de lo creando Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley siga Por ti nacen Por ti nacen las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da sus rayos Oh, Dios omnipotente Oh, Dios omnipotente Gozó del alma Mi guía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Al comenzar el día Y santiguar haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bien Hay algo interesante Estamos en un tiempo De tribulación Aunque así Bajita la mano Como quien dice No sabemos Si nos sorprenda la muerte Así Me platican de situaciones En las que dicen Wow Y cree uno María Yasmin Que esto Le va a suceder al vecino En el burro del compadre Pero no en uno Siempre es bueno No tener Pues estas salidas ¿Verdad? Como lo dice Monseñor Y dale con el señor Padre Jorge Loring El Padre Jorge Loring He aquí Mucha atención Tres palabras Recordando a Padre Jorge Loring Van a ir Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden Ustedes Oír en la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación eterna Y la de otros Y la de otros Muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Y el sacerdote Dándoles La La extremaunción En la última hora De su vida Pero hoy ¿Dónde muera la gente? En la carretera En un accidente de aviación ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Que fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón A Dios por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno no es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio la constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo tener Primero atrición Miedo al infierno Y además Contrición Ador a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con constrición Por amor ¿Y cómo sé que tengo constrición? Diciéndolo Hombre es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón por amor Yo pido a Dios perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contraria Es acto de contraria Entonces si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis que fácil? Que bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Muy bien Ahí está Dijo Dijo aquel Ahí está Bueno Aquel es Firi Ahí está Ahí está No Ramón Vega Bien Lo cordial y correcto Pues decirle Si hay tiempo Por supuesto Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pegado Porque ha merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ya se va el sol De fuego Tu unidad Luz perene Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Regamos que nos lleves A alabarte En el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto A todo Lo acepto Todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito Darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Eres mi papá Porque tú Señor Eres mi padre Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos Los siglos Amén Y cantamos con los serafines Querubines y tronos Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, omnipotente y sempiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios, uno en esencia y tiene las personas, yo te adoro. Venero y bendigo y con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante, serafina y sabio, escarulina y excelentos, uno se clamo, santo, santo, santo. Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco profundamente, por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos en tiempito, bien. Le cantamos a Papá Dios. Si. Yo te llevo desde niño y adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, Y en mis sueños cada noche estarás tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos de la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en Dios? Mi pecho a cada instante Y la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? de un niño por la calle o en la tierna caricia de la madre ¿Cómo lo creen, cómo lo creen si estén las viñas y en el manso grito? ¿Cómo lo creen, cómo lo creen abierta de un amigo, cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor si me ha dado los hijos y la vida si me ha dado la mujer querida ¿Cómo lo creen, cómo lo creen si lo siento en mi pecho y lo a cada instante? Y la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de la madre Ay, 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 cómo no creer en Dios pero a veces somos porque no creemos ni en nosotros mismos, imagínense bien, 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 bien Entonces, dijo la viejita Entonces Y Divinísimo Señor Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muéstranos tu amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta sea paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz oh Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos su pasión sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y cantamos con las dominaciones virtudes y potestades Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Ay, 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 divinísimo baby aquí presente. Sabio, soberano, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia de unas personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda. Dominación, virtudes y potestades, te aclamo, santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo. Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y te ama. Bueno, él es el amor mismo de Dios. Así es. La persecución, nuestra verdad, es la verdad del amor y el amor no se impone por la violencia ni el fanatismo. Pero siempre será perseguido. Cuando hablamos de persecución y de martirio, se nos viene a la cabeza escenas de fieras en el circo romano. Bueno, aquella de Cuba, de verdad, devorando a los cristianos ante un emperador despótico y unas masas enardecidas, sedientas de sangre. Pero no. Hoy sigue esto, pero de otra manera. Pero también perseguidos los cristianos por seguir a Jesús, nuestro Señor. Muy bien. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Bien, ahora le decimos al amor. Ven. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres. Luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo, consuelo amable y huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Loblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en torre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Ay, 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 oh, divinísimo baby, amante, Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el Eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia y trino en las personas. Yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principales, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo. Precedido en amor de uno y otro. Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre de la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. 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 Muy bien, gracias, 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 gracias. Madre Yasmín Papón, tenemos ahora que abrir nuestra super mega cajita de las intenciones y presentarle a Divinísimo Baby, dice, pidan en mi nombre, Papá Dios y como dice Martita, te pedimos esto, pensamos que es lo, y si no, pues también gracias dice gracias por lo que nos has dado y por lo que no nos has dado también porque no nos conviene seguro Madre Yasmín Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí Yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Bien, vamos a imponer las intenciones y necesidades de Marta Márquez de San Diego Que pide, gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido Por todas sus intenciones y necesidades del Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto La COPS y todos los misioneros de Jesús y de María Por los de la tercera edad que están en los asilos, los enfermos y agonizantes Por la conversión de las familias, por el triunfo de los sagrados corazones Por los que se encomiendan a sus oraciones Espíritu Santo para todos, la paz del mundo También por el resto de sus intenciones y necesidades de su corazón Y por las necesidades de Mercedes Peña Tenemos a Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán Dice, pido por todas las personas que se encomiendan a mis oraciones Por todos los misioneros de Jesús y de María La perseverancia de los consagrados, la divina providencia nos socorra Dice, por el Papa, la COPS, eterno descanso de Elsa Por el Señor Arzobispo, los jóvenes y los niños Las necesidades de su corazón y los más necesitados de la misericordia de Dios También vamos a incluir las intenciones de Matilde Delgado de la Genaro Vázquez Pide por el eterno descanso de su madrina Piedad Hernández y familia También para que Dios les dé la fortaleza y su oración por la conversión de su esposo Dice, pues si es la voluntad de Dios que regrese Dice, también dice, pido por mi conversión Dice, por mi familia y por todos los matrimonios Por todos los jóvenes, por todos los enfermos de alma, mente y cuerpo Dice, por nuestro santo Padre y Papa Dice, la santidad de los sacerdotes Todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, supervisores y todos los enemigos Por todo el equipo de Montemaría, eterno descanso Su madrina Piedad Hernández y por todas sus necesidades e intenciones Lola Lira de la Colonia Guerrero Pide por todos los sacerdotes, el santo Padre Por los pecadores, por los que están afuera de sus hogares También por las benditas ánimas del purgatorio Por las necesidades de las hermanas Villaseñora Ayala Eterno descanso de su mamá María de Jesús Por la salud de Juan Lira Y también por su salud Por Blanca y por la paz del mundo Por todos los enfermos de cuerpo y alma Dice, por todos los que se encomiendan a sus oraciones Y por la familia Bravo Tenemos a Lola Lira de la Colonia Guerrero Pide por todas sus necesidades e intenciones También Yolanda de la Riva de Primo Tapia Pide por sus tres hijas, por Luis Guillermo, Miriam Díaz Por la salud espiritual y física de Nabor Y por todos en Montemaría Y por ella y todas sus necesidades Ubalda Rodríguez de San Diego Pide por su esposo, la salud de ella También por sus hijos, nietos Dice, para que Dios los cuide Dice, por sus trabajos Benditas ánimas del purgatorio Por su prima María Rodríguez Y por su salud y por todas las intenciones de su corazón Y vamos a incluir también las intenciones De Esperanza Morales de la Mesa Pide por la COPS, las almas del purgatorio Los enfermos, por el Papa Francisco Eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda Por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría Por la conversión de toda la familia Morales Morales Por el eterno descanso de Nicandra Ortiz y Daniel Morales Lupita Martínez de San Diego Pide por todas las ánimas benditas del purgatorio Por todos los enfermos, los sacerdotes Por toda su familia Por Padre Rayito Dice, me encomiendo sus oraciones ¿Qué me recomienda para los calambres? También tenemos las intenciones de Adelaida Ríos de Rivera del Bosque Pide bendición para sus hijos, sus hijos, nietos También por Gerardo Botello e hijos Por las ánimas benditas del purgatorio Por los niños no nacidos, los enfermos La paz del mundo, por el Papa Francisco Y por todos en Montemaría Bendiciones Tenemos a Luz María Rascón de México Pide por la salud del niño Carlos Santiago Quesada También dice que está muy delicado salud Y también por la salud de Socorro Álvarez Ponemos las intenciones y necesidades También de la familia Armandés de Veracruz Por todas sus necesidades e intenciones de su corazón Y esta última intención De el señor Jesús Becerra Del campestre Murua Pide por la salud de su hermana Piedad Becerra Por su salud Ya que está grave en el hospital Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades De cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Hacemos presente cada una de sus intenciones y necesidades Muy bien, muy bien Vengan a mí, vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Y bueno, yo los aliviaré Y los dormiré Que es bueno para los calambres Bueno, levantarse Mire, el otro día que me dio un calambrillo Alguien para la peregrinación me regaló una Una loción para descansar la patrulla Y ya le dio un masajito con la Con la loción esta o crema Como quiera llamarle Y pues sí, se me quitó Porque, ay compadre Lo baja uno de la cama y a brincar Y sí Y falta de potasio El plátano Y los habanitos Sí, poner ese elemento en nuestra comida Muy bien Y entonces, papá Dios Que tu divina providencia Nos conceda la ayuda No, la salud que no hemos sabido cuidar Es desde el cuidado de la salud Cuando ya están ahí todos gripiosos O este, mocosillos ahí Que nos libres de accidentes ¡Wow! Tremendo Me han contado unas de aquellas Nos, eh Recuerden aquella frase Los accidentes no nacen Se hacen Que tu divina providencia Nos conceda Libranos de enfermedades terribles Bueno, viene con la primera Que tu divina providencia Nos conceda la ayuda La limón, el papacho, el ánimo, el regaño Si se puede La ley de la chancla Si es necesario Todo esto, Señor Para responder a tu divina voluntad Que tu divina providencia Nos conserve el trabajo que tenemos Si es para darte gloria Ganar a esos compañeros Que tu divina providencia Nos conceda el trabajo En el cual te demos gloria La gracia y el talento Para responder A este compromiso Por amor a ti Padre nuestro que estás En el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres En torre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ay, ay, ay Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestido Y sustento Hebreos 4.12 Rauda y velozmente Solamente la palabra Tal Como nos la presenta el Señor La palabra de Dios Es Viva y eficaz Y más penetrante Que espada De doble filo Y llega hasta Lo más profundo En el corazón Amén Palabras Que Efe 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 Mi salvación Será La escucharé El Señor Mi Dios Cantemos al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Estábamos cautivos Del pecado Envió su palabra Hecha carne Y nos redimió Dios mío Que grande eres Por eso Te alabo Y te bendigo Tú Señor Eres mi Dios Dime Dime Tu palabra Y seré Gritoso Haz que florezca en mí Y que la puerta A ti Señor Y así vamos a compartir La lectura del día de hoy Que es el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 16 Versículo del 1 al 10 En aquellos días Pablo fue a Derbe Y luego a Listra Había allí Un discípulo Llamado Timoteo Hijo de padre griego Y de madre judía cristiana Timoteo gozaba De muy buena fama Entre los hermanos De Listra E Iconio Pablo quiso llevarlo Consigo Y lo circuncidó En atención A los judíos De aquellas regiones Pues todos sabían Que su padre Era pagano En todas las ciudades Por donde iban pasando Daban a conocer Las decisiones Tomadas por los apóstoles Y los presbíteros De Jerusalén Para que las pusieran En práctica De este modo Las comunidades cristianas Se fortalecían En la fe Y el número De creyentes Aumentaba cada día más Como el Espíritu Santo Les había prohibido Predicar la palabra En la provincia De Asia Pablo y Timoteo Atravesaron Frigia Y Galacia Al llegar A los límites De Misia Se propusieron Ir a Bitinia Pero el Espíritu De Jesús No se lo permitió Entonces Atravesaron Misia Y llegaron A Troade Por la noche Pablo tuvo una aparición Vio un macedonio Que de pie ante él Le rogaba Ven a Macedonia Y ayúdanos Después de esta visión Determinados Salir para Macedonia Convencidos De que Dios Nos llamaba Dice A predicar Allí El Evangelio Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien Los hijos de Dios Romanos 8 14 Son aquellos Que son guiados Por el Espíritu Santo Ay mamá El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación De esta buena Nueva de salvación Según San Juan Gloria a ti Señor Capítulo 15 Versículo 18 Al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia Sepan que me ha odiado A mí Antes que a ustedes Si fueran del mundo El mundo los amaría Como cosa suya Pero el mundo Los odia Porque no son del mundo Pues al elegirlos Yo Los he separado Del mundo Acuérdense De lo que les dije El siervo No es superior A su Señor Si a mí me han perseguido También ustedes Los perseguirán Y el caso Que han hecho De mis palabras Lo harán De las de ustedes Todo esto Se lo van a hacer Por mi causa Por mi causa Pues no conocen Aquel Que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del santo evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén 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 Muy bien Persecución Vamos a cerrar Este segmentito Así breve Porque esto es La palabra de Dios Tal cual Oigo tu palabra El Señor Que mi salvación Mi salvación Será Ya escucharé Señor Mi Dios Muy bien Muy bien Gracias Gracias Y bien Lo que sigue es muy bonito Es este anhelo de eternidad. Tenemos dos libros que estamos leyendo. Ya en este vamos por la página, déjenos digo aquí, volumen 23, volumen 23, 1924 páginas. Muy bien, vamos en este anhelo de eternidad, estamos leyendo el libro del cielo, así dijo Jesús que se llamase, el libro del cielo. Y es sobre la divina voluntad, el reino de la divina voluntad. Madre Yadmín, estamos en el mes de noviembre, día 18, pero de 1927. Miren, cuando escuchar esto, que es la revelación privada, pero no por eso deja de tener un gran valor. Y la puede creer o no creer, yo sí creo en lo particular. Y tiene el valor de la mismísima palabra de Dios. Bien, entonces, madre. Le toca. Noviembre. La estrofa. ¿No quién? ¿Usted no la anuncia? ¿Prendió las luces? Cuando Dios manifiesta. Ah, que me, madre, es que yo me emociono aquí dándole bola. Cuando Dios manifiesta una nueva verdad a la criatura, es una nueva fiesta para Dios y para ella. Cuando Dios manifiesta una nueva verdad a la criatura, es una nueva fiesta para Dios y para ella. En cuanto, número dos, en cuanto el alma se decide a hacer su acto en el creer divino, así llama al fiel divino a reflejar con su luz en su acto, el cual tiene virtud de vaciarlo de todo lo que no es luz. Entonces, ahí esto es muy bueno porque a cada cosa, cuando el alma se decide a hacer su acto en el creer divino, o sea, la divina voluntad, así llama al fiel divino, la gase divina, ir a reflejar con su luz en su acto, acto humano, el cual tiene virtud de vaciarlo de todo lo que no es de luz, como un filtro. Ahora sí. Me sentí afligida por las acostumbradas privaciones de mi dulce Jesús, pero todas abandonada en su amable creer, entonces pensaba entre mí. En estos días mi sumo bien Jesús no me ha dicho nada, todo ha sido un profundo silencio. Apenas algún movimiento de él me hacía sentir en mi interior, pero sin ninguna palabra. Mientras esto pensaba, se ha movido en mi interior diciéndome. Hija mía, cuando Dios no manifiesta otras verdades, la voluntad divina está como suspendida, no agrega otros bienes hacia las criaturas. Por lo tanto, para Dios y para la criatura no existe la fiesta que la verdad lleva consigo. Yo al oír esto, he dicho, para ti es siempre fiesta, porque tienes contigo todas las verdades, pero para la pobre criatura la fiesta es interrumpida, porque no posee la fuente de todas las verdades. Así que cuando su creador no le comunica otras verdades, las nuevas fiestas quedan interrumpidas para ella. A lo más se goza aquellas fiestas que ya le fueron comunicadas por ti, pero las sorpresas de las nuevas fiestas no están en su poder, lo que no sucede para ti. Y Jesús agrega... La felicidad no es la misma mesa para nuestra misma mesa para alimentarse de nuestro mismo alimento. Es para nosotros una nueva fiesta. Las fiestas, las alegrías, vienen formadas en las comunicaciones. El bien aislado no lleva fiesta. La alegría, estando sola, no sonríe. La felicidad sola, no banquetea. Y además, ¿con quién debe festejar, sonreír, banquetear? Si no encuentra a quién hacer esta fiesta, sonreír juntos, embelesarse mutuamente. Por eso, la unión forma la fiesta. El volver contenta a otra criatura forma el contento propio. He aquí porque, si tenemos nuestras nuevas fiestas, que no nos faltan jamás, nos falta la nueva fiesta que no damos a la criatura. Si tú supieras nuestra alegría y felicidad al ver tu pequeñez sentarse a nuestra mesa, alimentarse de las verdades de nuestro supremo querer, sonreír de cara a su luz, tomar nuestras alegrías para hacerte el depósito en ti misma de nuestra riqueza, embellecerte de nuestra belleza. Y como embriagada, por tanta felicidad oírte repetir, quiero el reino de tu fía. Quisieras arrollar cielo y tierra para pedirme mi fía, para obtener el intento y para hacer, ¿qué? Para volver feliz de tu misma felicidad a toda la familia humana. Parece que tu fiesta no está plena si no vuelves felices a los demás con tu misma felicidad y contienes en virtud de mi voluntad. Si tú pudieras hacer conocer a todos, todo lo que conoces de ella y hacer gustar a todos la felicidad que posee, ¿no sería para ti una fiesta de más y no te sentirías doblemente feliz por la felicidad de los otros comunicada por ti? Y yo, cierto amor mío, que si pudiera arrollar a todos en tu santo querer, ¿cómo estaría más feliz y contenta? Y Jesús. Ay, hija mía. Bien, así soy yo. A nuestra felicidad, que jamás se agota y que nos tiene siempre en fiesta, se agregaría a nuestra fiesta la felicidad de la criatura. Por eso, cuando te veo suspirar por mis verdades para conocerlas, yo me siento atraído. A manifestarla sí digo, quiero gozar mi nueva fiesta con mi pequeña hija. Quiero sonreír junto a ella y embriagarla de mi misma felicidad. Así que, en estos días de silencio, ¿te ha faltado a ti nuestra nueva fiesta y a nosotros la tuya? Entonces, ha hecho silencio y después ha agregado. Hija mía, en cuanto tú te decides a fundirte en mi fía divino y formar en él tus pensamientos, palabras y obras, si haces la llamada a mi voluntad y ella, sintiéndose llamada, responde a la llamada reflejando su luz en tu acto. Y con su luz tiene virtud de vaciar aquel acto de todo lo que puede haber de humano y lo llena de todo lo que es divino. Así que mi querer divino se siente llamado por tus pensamientos, por tus palabras, por tus manos, por tus pies, por tu corazón. Y él refleja su luz en cada uno de ellos. Dios los vacía de todo y ahí forma su vida de luz. Y como la luz contiene todos los colores, así mi querer divino pone un color divino suyo a los pensamientos y otro a las palabras, otro a las manos y así de todo lo demás de tus actos. Y conforme tú los multiplicas, así multiplica sus colores divinos investidos por su luz. Y oh, cómo es bello el verte investida de tanta variedad de colores y matices divinos por cuantos pensamientos, actos y pasos tú haces. Te dan la belleza de todos los colores y luz divina. Que es un encanto el verte y todo el cielo quisiera gozar de tales bellezas con que mi fía ha investido a tu alma. Por eso tu llamado a mi bondad divina sea continuo. Que bonito, bueno, amadísimo señor. Pues sí, quiero, quiero, quiero lo que quieres. Tenemos esta parte, pero ya no nos daría. Vamos a dejarle ahí, madre, para el 23 de noviembre de 1927. Y nos vamos rauda y velozmente a este texto de, otra vez, pero, ¿cuántos años dijimos? 27, 27 años, 28. Hasta 1976, con don señor Octavio Michelini. Y ahí estamos, mansita, tú sabes que te amo. 5 de junio de 1976, la justicia. Escribe, hijo mío, en la tierra, en la sociedad humana, subsisten vicios y pasiones, dificultades e imperfecciones de todo género. Se encuentran omisiones de todo tipo. También subsisten las virtudes que se practican con diferentes grados de intensidad. Entre estas está la justicia. La justicia es una virtud de la que todos hablan, de la que todos se hacen defensores, que todos afirman favores. Todos afirman favorecer. La realidad, hijo, es otra, bien diversa de la que clamorosamente se proclama. Yo te lo digo, hijo mío. Si hay una virtud que sea maltratada y conculcada, es precisamente la virtud de la justicia. Esto sucede también en mi iglesia, y no solo por parte de los fieles, sino frecuentemente por parte de mis sacerdotes y no raramente por parte de los pastores. Hecho extraño. El mundo tiene su particular estima de esta virtud, pero la quebranta y pisotea a cada instante. Pero si esto fuera solo en el mundo, cuyo príncipe es el maligno, desgraciadamente también en la iglesia, mi cuerpo místico, esta virtud es ofendida. ¿Cómo es posible? Porque para practicarla, a menudo se tiene necesidad esencial de otras virtudes. Humildad y amor. Estas, sí, sin estas dos virtudes no pueden subsistir la justicia en el espíritu humano. Cuando ves la justicia gravemente herida y la injusticia triunfar, y esto sucede con frecuencia, puedes considerar que la causa primera es la falta de humildad y de amor. Hábito de vida. Tú sabes que yo te amo, que es el primer tomo. He dicho que en la iglesia mi cuerpo místico en la virtud de la justicia está herida, a veces muy gravemente, no solo en la base, sino en la piel, en el vértice. ¿Cuántas son las almas que sufren por esta situación en la iglesia? ¿Citas de hechos y casos particulares? No, hijo. Porque son tan frecuentes que con razón se puede decir, la transgresión de la justicia se ha convertido en hábito de vida. Pero hay una injusticia que clama venganza ante Dios. Es la traición realizada continuamente por la incoherencia de los que tienen responsabilidades fundamentales y personales en la iglesia. No podrán sustraerse al especial y personal juicio de Dios. No les servirá para justificar su propia acción el decir que han seguido a la mayoría. En este siglo han convertido en hábito de vida, ambiciones, presunciones y errores de toda clase. No se han dado cuenta de que están en un camino equivocado. En el primer volumen, tú sabes que yo te amo. Está dicho claramente que una comparación entre mi vida y la suya resultaría un contraste inconfundible. Porque la mayoría no se atreve a hacer esta comparación. Se tiene miedo. Pero si no se hace ahora, por nuestra propia iniciativa, esta comparación se hará en el juicio, cuando no haya ninguna posibilidad de enmienda. Bajo tierra. Yo Jesús, he dicho que estas, que estas, que están los cabellos de vuestra cabeza me son conocidos. He dicho que premiaré aún un vaso de agua ha dado a un pobre por amor mío. Pero también he dicho que pediré cuentas aún de una sola palabra ociosa. Para mí todo está a la vista. A mí nada escapa. No sería misericordia infinita ni justicia infinita si no fuera así. Pero, ¿quién piensa en esto, hijo mío? Los santos, sólo los santos. El que no es santo, no tiene tiempo para pensar en las cosas fundamentales de la vida. El que no tiende a la santidad es como el que construye su casa sobre arena. El que busca la santidad te apresura, sin embargo, a construir el edificio de la propia santidad sobre la sólida roca. Hijo, ¿no tengo pues razón en insistir en que oréis y reparéis? ¿Cuántos motivos de oración y reparación hay en mi iglesia? Te bendigo. Bueno, conozco la amargura de la que está lleno tu ánimo. Un día esta amargura será transformada en gozo. Tú ahora debes estar bajo tierra a morir. ¿No eres comprendido, hijo? ¿No fue contigo tú, Jesús, lo mismo? Te bendigo. Bueno, amadísimo, como dijo Teresa, ¿verdad? Si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos, ¿verdad? Bueno, muy bien. 6 de junio, pero de 1976. Respeto humano. Escribe. Ay, pero ¿qué van a decir? Ay, pero ¿qué dirán nuestras amistades? A ver, madre. Escribe, hijo mío, no te preocupes, si aún no tienes la menor idea de lo que voy a decirte. Esto demuestra que no eres tú el que piensas y meditas, sino que soy yo el que te hablo. En mensajes anteriores te he hablado extensamente de las contradicciones de la pastoral moderna. Esas contradicciones son tan evidentes que no escapan a nadie. Ni siquiera las almas menos sensibles a los problemas de la vida cristiana. Pero, ¿ningún pastor tiene el valor de romper esta barrera de miedo de respeto humano? Miedo, respeto humano. Temores se unen formando juntos una red casi insuperable. Para poder escalar este muro se necesitaría en unidad de espíritu y en ardor de fe. Meditar el evangelio. Asimilar su contenido y desear eficazmente su aplicación antes que nada en vuestro propio interior. De ello, debería como consecuencia la espontánea voluntad de una aplicación exterior al cuerpo místico. Si no se realiza primero la asimilación interior, no se puede. Como consecuencia, realizar la exterior. Por analogía, pasaría en el alma lo que normalmente sucede en el cuerpo. Pero un real y sin embargo siempre misterioso proceso de la digestión. El alimento ingerido es transformado y asimilado primero. Después, estas sustancias se distribuyen a todos los demás miembros que forman el cuerpo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues. Por respetos humanos. Ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué dirán nuestras amigas? Contra la justicia. Pecan contra la justicia todos los que han dejado contagiar de errores y herejías a su grey. Que no han tenido el valor de tomar una posición firme contra los lobos que han hecho estragos en las almas del rebaño. Especialmente en los seminarios y en las escuelas. Pecan contra la justicia pastores y sacerdotes que impiden la propagación del materialismo. Que permiten la propagación del materialismo en los ambientes nacidos para alegrar a las almas en un clima de serena alegría. Que se han convertido a veces en lugares de contagio espiritual. Pecan contra la justicia aquellos pastores y aquellos sacerdotes que por tener la mente oscurecida por la presunción no son casi nunca objetivos de sus juicios frente a terceros. Los padres toman posiciones equivocadas, no indagan directamente y a fondo, creyendo que poseen en exclusiva la asistencia del Espíritu Santo con una sorprendente seguridad. Cometen errores cuyas consecuencias son lágrimas y sufrimientos para quien es la víctima de ellos. Un padre no quiere el sufrimiento del hijo, quiere su corrección y por eso sabe unir la corrección si se necesita al amor y no vincula nunca sobrar al juicio exterior, sobrar al juicio exterior de los demás. Muy bien y duro con ellos, duro con ellos. Pastoral contradictoria, dice. A ti, hijo mío, te parece duro afirmar esa verdad, porque tú no ves lo que yo veo. Tú, yo, es fruto los corazones humanos en su profundidad insondable para vosotros, pero no para Dios que los ha creado. ¿Cómo explicar el comportamiento de algunos pastores superiores religiosos y ministros míos rígidos e inflexibles hacia sacerdotas animados de buen espíritu y buenas iniciativas? Por el contrario, verás sonreír a los que osan revelarse y se burlan, aún sabiendo muy bien que hacen mucho daño a la grey, a ellos, confiada. Una pastoral contradictoria no podrá nunca ser fecunda. No se dan cuenta que están sembrando en un desierto pedregoso, donde la semilla muere en cuanto es arrojada y ni siquiera tiene tiempo de germinar. El no querer profundizar en la investigación de los males que sufre hoy la iglesia es también una contradicción. Se excusarán diciendo que esto no es cierto, porque se han hecho muchísimos estudios, sí, hasta demasiados, pero siempre en superficie, jamás con profundidad. La causa primera permanece siempre en el fondo de un mar tremendamente agitado, que anuncia tormenta. La causa primera, el gran mal que aflige a la iglesia hoy, es la ambición y la soberbia en lo alto y en lo bajo. La oscuridad se supera sólo con la humildad. Volvemos así a la comparación que algunos pastores y sacerdotes rehúsan hacer entre su vida y la mía, cuyo trazo está siempre marcado por la humildad, la pobreza y la obediencia. Quien no tiene el valor de rehacer el camino de la propia vida sacerdotal desde Belén hasta el Calvario, se hace corresponsable de aquello por lo cual mi iglesia sufre hoy. Y más aún, se hace corresponsable de la encatombe que se avecina y pavorosamente, y que arrollará juntos a corderos, ovejas y pastores, no sólo en la sangre, sino muchos también en la perdición eterna. Yo no he muerto en la cruz por capricho, he muerto en la cruz para arrancar las almas a Satanás y a sus legiones. No puedo tolerar que las almas se pierdan por la ineficacia de aquellos que, siguiendo mi ejemplo, deberían subir diariamente conmigo al Calvario en la humildad, en la pobreza y en la obediencia. Hijo, no creen. No quieren creer. Por esto, insisten en el ofrecimiento y en la oración. Te bendigo. Ay, 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 señor, esto, esto duele. Una pastoral contradictoria. Bueno, oren por nosotros. El asunto y el marco. Escribe, hijo mío, leyendo los mensajes que habéis publicado en el primero y segundo volumen, puede suceder que alguno se asombre de que los temas tratados sean más o menos casi siempre los mismos. No se habla de las estructuras de la vida pastoral, o si se habla a veces, es para resaltar defectos y lagunas. La vida pastoral, como se ha venido delineando a través de los siglos, es compleja. Por tanto, el razonamiento sobre ella debería ser también complejo. La vida pastoral es ahora compleja porque vosotros la habéis vuelto así, pero en realidad, en el centro de la pastoral permanece el misterio de la encarnación, de la pasión y muerte mía. Verbo de Dios hecho carne. Este es el verdadero hecho con el que Dios ha obrado la liberación del yugo de Satanás. Colaboración. El punto autofocal es este. Yo, Jesús, si he liberado al hombre del yugo de Satanás y con la gracia superabundante de la redención, he dado al hombre todos los medios para mantenerse libre de los asaltos del maligno, pero no he librado al hombre del deber de hacer su aportación a su liberación, como el creer y el esperar con el amar, el sufrimiento y el ofrecer. En otras palabras, yo no salvo al hombre sin la colaboración del hombre. Por lo que el problema central es Dios salva al hombre, pero quiere su colaboración en la lucha contra las fuerzas del mal. Ellas existen, claro que existen, en vosotros por el pecado original, causado por el demonio, quien se ensaña contra todo hombre y contra el cristiano, en medida especial. En esta lucha contra la humanidad, Satanás tiene también por aliado al mundo, porque a él le pertenece. El cuadro de la pastoral es esto, todo lo demás es marco, el mal es hoy, es hacer resaltar el marco y resaltar poco el cuadro por el enmarcado. Vuelvo por esto a invitaros a empezar de nuevo, y esto lo hará la iglesia purificada, orale, a introducir en el alma de los niños una catequesis adecuada con relación a mí que es salvo. Y redimo, pero no sin la colaboración de todo bautizado en la lucha contra las fuerzas del mal. Todo lo demás se adaptará a la realidad de la que depende la salvación. Por tanto, prensa, cine y todos los medios de la pedagogía deberán tomar como centro esta idea, que es el pilar doctrinal de la Biblia. Muy bien, pues, interesantísimo. El Señor también nos da aquí sus super mega aportaciones, porque, como quien dice, ya no la funcionamos. Vamos a cerrar este segmento, Madre Yasmín Babón Beltrán, con la mismísima Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Bueno, y esta Palabra de Dios dice, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Y, pues, en este sabadito alegre, dice la primera antífona, verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Venid, aclamemos al Señor de Mosvítores, a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gratis, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyas el mar, porque lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Venid, poseémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Criador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mériva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque me han visto mis obras. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso ojalá en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amigo. Verdaderamente ha recitado el Señor, aleluya. Himno. La tumba abierta dice el universo, vive, gritado, fuego, luz y brisa, corrientes primordiales, firme tierra, al Nazareno, dueño de la vida. La tumba visitada está exultando, vive, gritad, montañas y colinas. Le disteis vuestra paz, vuestra hermosura, para estar con el Padre en sus vigilias. La tumba perfumada proclama, vive, gritad, las plantas y semillas. Le disteis la bebida y alimento. Y Él os lleva, os lleva en su carne florecida. La tumba santa dice a las mujeres, vive, gritad, creyentes matutinas, la noticia feliz a los que esperan. Y colmad a los hombres de alegrías. Vive el Señor Jesús. Está adelante, está por dentro, está emanando vida. Cante la vida, el triunfo del Señor, su gloria, con nosotros compartida. Amén. Antífona primera, cantad al Señor y meditad sus maravillas. Aleluya. Primera parte del Salmo 104, la historia de la salvación realizada por, realizadas las promesas hechas por Dios a Abraham. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas, glorias de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su voz. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo, como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales, contados y forasteros en el país. Cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación. A nadie permitió que los molestase. Y por ellos castigó a reyes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor y milita sus maravillas. Aleluya. Antímona segunda. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Aleluya. Segunda parte del Salmo 104. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. El Rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Aleluya. Antífona sacera. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Aleluya. Tercera parte del Salmo 104. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob se hospedó en tierra de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiacen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció, pero ellos resistieron a sus palabras, convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Su tierra pulaba de ranas hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo, llamas de fuego por su tierra, e hirió higueras y viñas. Tronchó los árboles del país. Ordenó que viniera la langosta, saltamontes innumerables que roían la hierba de su tierra y devoraron los frutos de sus campos. Y dio de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie se enfermó. Los egipcios se alegraban de su marcha, porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese, y un fuego que los alumbrase de noche. Lo pidieron y envió codornices, los hació con el pan del cielo, hendió la peña y brotaron las aguas, que corrieron en ríos por el desierto. Porque se acordaba de la palabra sagrada, que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles, y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guarden sus decretos y cumplan su ley. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría, aleluya, responsorio. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, aleluya. Muy bien, Madre Yasmín, pues tenemos esta primera lectura. De los hechos de los apóstoles, Pablo abandona a Éfeso. En aquellos días después que cesó el tumulto, hizo llamar Pablo a los discípulos, dirigiendoles una exhortación. Se despidió de ellos y partió para Macedonia. Recorrió aquellas regiones, exhortando y animando con numerosos discursos a los hermanos. Y vino a Grecia, donde permaneció tres meses. Estando a punto de embarcarse para Siria, determinó volver por Macedonia, en vista de las acechanzas de los judíos. Le acompañaba Sopratro, hijo de Pirro, natural de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Cayo de Dévere, y Timoteo y los de la provincia romana de Asia, Tiquico y Trofimo. Todos estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los ácimos, y al cabo de cinco días nos reunimos con ellos en Troade, donde nos detuvimos siete días. El primer día de la semana nos encontrábamos nosotros reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía partir al día siguiente, estuvo platicando con ellos y prolongó su discurso hasta medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior, donde nos hallábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana, y poco a poco fue cayendo en un profundo sueño, pues Pablo alargaba muchísimo su plática. Dominado finalmente por el sueño, cayó desde el tercer piso abajo, y lo recogieron muerto. Bajo Pablo enseguida, se echó sobre él, y tomándolo en sus brazos exclamó, No os apuréis, todavía está vivo. Y subió de nuevo. Después de partir y comer el pan, habló a un largo rato hasta el amanecer. Luego se marchó. En cuanto al muchacho, lo trajeron con vida. Esto fue un gran consuelo para todos. Nosotros, adelantándonos por mar, navegamos hasta Aso, donde teníamos que recoger a Pablo, pues así se había determinado. Entre tanto, él hacía el viaje por tierra. Cuando se nos unió en Aso, lo recogimos a bordo, y llegamos a Amitilene. De aquí, el día siguiente, nos hicimos a la vela y pasamos frente a Kio. Al otro día, dimos pista a Somos. Y al tercero, después de detenernos en Trojilio, arribamos a Mileto. Pablo había determinado pasar de largo por Éfeso para no sufrir dilación en la provincia romana de Asia. Se daba prisa para hacer posible estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Responsorio. Gracias. Partiendo el pan en casa, tomaban juntos el alimento con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios. ¡Aleluya! El primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. Tomaban juntos el alimento con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios. ¡Aleluya! San Agustín nos dice, toda nuestra vida presente debe de discurrir en la alabanza de Dios, porque en ella consistirá la alegría sempiterna de la vida futura. Y nadie puede hacerse idóneo a la vida futura si no se ejercita ahora en esta alabanza. Ahora alabamos a Dios, pero también le rogamos. Nuestra alabanza incluye la alegría, la oración, el gemido. Es que se nos ha prometido algo que todavía no poseemos y porque es veraz el que lo ha prometido. Nos alegramos por la esperanza, más porque todavía no lo poseemos. Gemimos por el deseo. Es cosa buena perseverar en este deseo. Hasta que llegue lo prometido, entonces cesará el gemido y subsistirá únicamente la alabanza. Por razón de estos dos tiempos, uno en el presente se desarrolla en el medio de las pruebas y tribulaciones de esta vida. Y el otro, el futuro, en el que gozaremos de la seguridad y la alegría perpetua. Se ha instituido la celebración de un doble tiempo, el de antes y el de después de Pascua. El que procede a la Pascua significa las tribulaciones que en esta vida pasamos y que celebramos ahora. Después de Pascua significa la felicidad que luego poseeremos. Por tanto, antes de Pascua celebramos lo mismo que ahora vivimos. Después de Pascua celebramos y significamos lo que aún no poseemos. Por esto, en aquel primer tiempo nos ejercitamos en ayunos, oraciones. En el segundo, el que ahora celebramos, descansamos de los ayunos y lo empleamos todo en la alabanza. Esto significa el aleluya que cantamos y en aquel que es nuestra cabeza hayamos figurado y demostrado ese doble tiempo. La pasión del Señor nos muestra la penuria de la vida presente en la que tenemos que padecer la fatiga y la tribulación. Y finalmente la muerte. En cambio, la resurrección y glorificación del Señor es una muestra de la vida que se nos dará. Ahora pues, hermanos, os exhortamos a la alabanza de Dios. Y esta alabanza es la que nos expresamos mutuamente cuando decimos ¡Aleluya! Alabada al Señor. Nos decimos unos a otros. Y así todos hacen aquello a lo que se exhorta mutuamente. Pero procurad alabarlo con toda vuestra persona. Esto es, no solo vuestras lenguas y vuestras voces deben alabar a Dios, sino también vuestro interior, vuestra vida, vuestras acciones. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aleluya El mundo se alegrará Mientras vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza Se convertirá en gozo Aleluya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con el nuevo nacimiento del bautismo Has infundido en nosotros la vida eterna Concédenos alcanzar la plenitud de la gloria A los que por la justificación has hecho capaces de llegar a la inmortalidad Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en la unidad El Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Que el Señor le bendiga Les proteja Les plantea su rostro sobre ustedes Y les conceda su favor Que el Señor le mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Eso fue Dinamite Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamite Dinamite